Hola a todos, bienvenidos. Estamos como todos los sábados aquí en el Portal 11, transmitiendo desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Bienvenido, David. Muy buenas tardes, Santo, y buenas tardes a todos los que nos siguen palpitando esta llegada de un nuevo aniversario de la Madre de Ciudades en el mes de julio, y como siempre nosotros, acompañándolos desde el Portal. Y disfrutando un poco de estar en la casa, en las vacaciones de invierno, y poder disfrutar de todas las actividades que tiene la provincia y también la universidad. Por eso vamos a acompañarlos durante todo lo que queda de este mes de julio, con todo lo que tenemos preparado para este nuevo Portal. Comenzamos con Piel de Papel, uno de los micros de nuestra editorial Edunce. En esta oportunidad, el autor Alberto Tasso y su libro de la colección Literaturas. Y a continuación, la primera columna con los alumnos de la carrera Educación para la Salud. En la nota de la semana nos visita en nuestros estudios el licenciado Ricardo Jadinsky, que nos contará sobre la segunda convocatoria de UNCE y NOVA, bajo el lema, la Universidad y los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Hoy regresamos a San Félix, Departamento Jiménez. De la mano del investigador Luis Garay, aprenderemos sobre el pasado afrodescendiente en nuestra provincia. Y como te lo habíamos adelantado, vamos a ver ahora estos micros audiovisuales elaborados aquí en el canal, sobre los autores de nuestra editorial, a los cuales llamamos Piel de Papel. También en este portal vamos a inaugurar una nueva sección, la de la columna. Vamos a tener a los columnistas de Radio Universidad que se van a sumar al portal y van a venir a esplayarse sobre un tema, en este caso la salud. Pero vamos a ir con Piel de Papel. Vamos ahora a escuchar a los autores de nuestra editorial universitaria. En esta mesa, siéntate aquí, conmigo, en esta mesa donde mi lapicera se desangra. Donde convoco al tiempo y al dolor para construir acaso una esperanza. Siéntate en esta mesa donde escribo y donde lisa y llanamente vivo. Donde establezco un límite, una espera, donde tenso mi voz como una cuerda para lanzar la flecha del poema. Donde mis justas fuerzas dan al cielo, una luz que no espero definir, pero que en alta voz me justifica. Donde me siento, cabelmente solo, tranquilamente y sin melancolía, para poder decir estas palabras, estas pocas palabras necesarias. Donde construyo despaciosamente, con materiales frágiles, un rostro. Donde en silencio soy, en esta mesa, exactamente aquí. Bienvenidos, este es un espacio de educación y comunicación para la salud producido por los estudiantes de la carrera de educación para la salud del segundo año. Vamos a compartir en este espacio contenidos vinculados a la salud. Sobre todo a la salud entendida como un proceso colectivo, participativo y en permanente cambio. Hoy vamos a escuchar en este espacio a Paula Catán, que va a hablar sobre una nueva forma de concebir la salud. Primero en principal vamos a aclarar que el concepto de salud no es como se pensaba en la antigüedad. No es la ausencia de enfermedad, no es la dolencia o ir al doctor. Sino que salud es estar bien con uno mismo, es estar bien con la familia, tener un trabajo digno, tener una casa. Salud es todo, todo contribuye a la salud. Decimos que la salud es un proceso dinámico en realidad, porque se busca mantener a la salud. Es un constante equilibrio de la búsqueda y de la mantención de la misma. Para esto buscamos no caer en hábitos perjudiciales para la salud, evitando el sedentarismo, el consumo de sal, los dulces. Y para esto tenemos que realizar actividad física, modificar nuestros hábitos de alimentación, consumir agua todos los días y en lo posible realizar 30 minutos de actividad física. Primero que nadie, el responsable de la salud es el Estado. El Estado nos tiene que garantizar el acceso a nuestra salud pública. Y nosotros como ciudadanos somos los responsables de ejercer este derecho que es la salud. Entonces podríamos decir que la salud es un derecho compartido entre el Estado y el ciudadano. Bueno, para eso existen personas que nos pueden orientar sobre cualquier tema relacionado a la salud. Nos tenemos que acercar principalmente a una UPA, un centro de salud, una posta sanitaria, en la cual vamos a encontrar educadores para la salud y cualquier tipo de profesional. Nos vamos a una pausa, pero enseguida volvemos con mucho más Portalunce. Portalunce.